Estoy bien, 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 a veces estoy mal, mal, mal Y vos en la mitad de la calle, esperando si te voy a salvar o te voy a atropellar A veces estoy bien, 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 a veces estoy mal, mal, mal Y vos en la mitad de la calle, esperando si te voy a salvar o te voy a atropellar Mira cuanta nostalgia, no soy yo, es el mundo entero Todo es por el temor a la soledad, tal vez por eso soy sincero que la verdad Me muero de miedo, me lo paso andando entre el yin y el ya A veces el ejemplo de la sociedad, en la noche el borracho que divierte al bar El aburrimiento de la sobriedad, a veces soy la moja de la caridad A veces no me aguanto ni mi propia sombra Porque a veces estoy bien, 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 a veces estoy mal, mal, mal Y vos en la mitad de la calle, esperando si te voy a salvar o te voy a atropellar Ya, 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 ah, sí A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces no sé ni siquiera dónde estoy No me ubico, no sé qué va a pasar, no sé si voy al principio o al final No sé qué voy a hacer de mi vida sin ti, si estás desde el momento en que te conocí Estoy aquí parado con Julio Nava, improvisando un poco de rap, ya tú sabes Distrito de Agua Blanca, el pibe canta fuerte, duro, con Julio Nava ¿Ves cómo es que ese pibe sin estrés? Pues de tres y te loco más que tienes, que otra vez fuerte, duro, así va A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy mal, a veces estoy mal, mal, mal Y vos en la mitad de la calle, esperando si te voy a salvar o te voy a atropellar A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy mal, a veces estoy mal, mal, mal Y vos en la mitad de la calle, esperando si te voy a amar o te voy a hacer llorar Si esta caricia te la voy a cobrar, en esto sube y bajo, no sé qué es mortal Tal vez por eso soy de hielo, de realidad, tiembla el silencio, me la paso andando entre el yin y el yao A veces el ejemplo de la sociedad, en la noche el borracho que divierte pa' El aburrimiento de la sobriedad, a veces soy la moja de la caridad, a veces no me aguanto ni mi propia sombra Porque a veces estoy... Ya, 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 a veces estoy bien, me quiero morir, porque no estás aquí, no sé qué pasa de mí Normal, sí, la cabeza se me vuelve un poco loca, el Fiber Carta, para que entiendan todo donde estés un poco Con Julio Navas aquí, Fiber Carta, soy Fiber, sí, normal, atrás voy a mirar, sí, a veces bien, a veces mal, sí Todo va a pasar, para que entiendan las cosas, cómo van a pasar, sí, sí Vengo rica noticia tan fuerte, duro pensando, pensando para que te entiendan, como que siempre vengo tirando Son suerte, así es que vaya, vaya, yeah, yeah, come on, ah, yeah A veces estoy muy mal, y vos en la mitad de la calle, en la noche te voy a salvar Esta es la parte del público Madurito ¡Oh! 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 ¡ Porque a veces estoy bien, bien, bien A veces estoy bien Y vos en la mitad de la calle Esperando si te voy a salvar Si te voy a salvar Si te voy a salvar